Una mujer que murió el martes, dos meses después de ser arrollada por un bus, ha sido sepultada este miércoles, mientras que el conductor de la unidad sigue libre y conduciendo. Lisette Carolina González Mendoza, de 25 años, es la víctima, cuyos restos descansan en el cementerio Jardines de la Sabana. La joven resultó atropellada la noche del 22 de diciembre. En el barrio Georgino Andrade, en Managua, tras el accidente de tránsito, la joven permaneció hospitalizada. Maura Dalila Mendoza, madre de la joven, explicó que su hija tenía una de sus piernas sin piel, fractura en la pelvis y desprendimiento de los músculos a causa del brutal impacto que sufrió. El conductor del bus que atropelló a González Mendoza se llama Alfredo Enrique Cuaresma Páramo, de 30 años, quien la noche del accidente decidió cambiar la ruta habitual de la unidad 104 e ingresó por una de las calles del barrio Georgino Andrade.